Luego de cotizarse hasta 60 pesos del kilogramo por la escasez en el mercado nacional, el precio del limón se ha reducido considerablemente. Ahora se encuentra en los mercados públicos entre 8 y 14 pesos el kilo. En el mercado Independencia de Morelia, el precio del limón fluctúa entre los 10 y 14 pesos el kilo, dependiendo de la calidad del cítrico. Mira, ahorita hay varios precios, pero hay de 10 a 14 pesos, dependiendo por la calidad. El limón es un producto de consumo generalizado, que debido al encarecimiento, reportó una disminución en las ventas, aunque no se ha recuperado. Pues, o sea, sí ha bajado la venta, pero la gente no deja de comprar. O sea, compran menos, pero sí, de todos modos llevan. Joel, locatario del mercado Independencia, comenta que él vende entre 30 y 40 kilogramos del cítrico durante los fines de semana y la mitad de entre semana. Pues aquí en domingo metemos de 30 a 40 kilos en domingo. Entre semana, pues tranquila, unos 15 kilos. Al reducirse el precio del fruto, los consumidores han empezado a incrementar sus compras, lo que se empieza a reflejar en las ventas. Pues se pone contenta, se pone contenta. Y de todos modos, como que ya empiezan a aumentar también a la cantidad de compra. Nancy comenta que ella tiene que consumir por obligación el limón, debido a un tratamiento médico, a pesar de los precios tan elevados en que estuvo comercializándose. Sí, y aunque no hubiese bajado el precio, lo tuve que comprar al precio que estaba, porque yo lo consumía mucho por un remedio que yo me estoy haciendo. Entonces, para mí el limón es indispensable. Indica que ahora parece regalado el precio del limón, lo que le favorece a su bolsillo, ya que llegó a gastar hasta 300 pesos por semana. Pero ya ahorita ya está un precio, digamos que casi regalado al precio que tenía. Como 300 pesos cuando andaba caro, porque tenía que comprarlo para consumirlo. Nancy dice que ella no sabe a qué obedece la baja del precio del producto, pero ella lo agradece. La verdad, en eso sí estoy ajena a eso. La verdad sí no sabría explicarle. Con el precio del cítrico ya estabilizándose, los comerciantes confían en recuperar las ventas que tenían antes del encarecimiento que se registró por la escasez del limón en el país. Para Cuasar TV, Andra Fernández.